Se comió la carne Se comió el pescado, se comió el toquito, nada me ha dejado Ay mi gatito, miau miau Por el mi gatito, guajilas de gato, por con melocito, ahora están llorando Por el mi gatito, guajilas de gato, por con melocito, ahora están llorando Ay mi gatito, miau miau 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 Se comió la carne, se comió el pescado, se comió el toquito, nada me ha dejado Se comió el pescado, se comió el pescado, se comió el toquito, nada me ha dejado Ay mi gatito, miau miau Pobre mi gatito, guajilas de gato, por con melocito, ahora están llorando Pobre mi gatito, guajilas de gato, por con melocito, ahora están llorando Ay mi gatito, miau miau Ay mi gatito, miau miau Ay mi gatito, miau miau Ay mi gatito, miau miau